Se está poniendo buena la novela ya en Israel, ¿verdad? Que ahora van a meter algo del Netanyahu, güey. Por eso tiene problemas Israel, güey. Por obsolescencia. Está muy obsoleto eso de Netanyahu. Necesitan Net and Google o algo más nuevo, güey. Pero eso es normal entre los judíos, güey. Imagínense, su Dios se fue de vacaciones al cielo hace dos mil veinticuatro años y no ha regresado. Así son, son vagos. Jesucristo, el rey de los judíos. Bueno, para ellos es un, para los judíos fue un profeta, ¿verdad? El profe. Se fue de vacaciones al cielo hace dos mil veinticuatro años y nunca regresó, güey. Dejó al Netanyahu porque no pudo dejar al Netscape. Nomás se actualizó hasta el Netanyahu y nunca llegó a Google.